Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NEREA en Erglenchains, haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rocket League, podiendo obtener objetos mucho más baratos. Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago. Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado. Hola, ¿qué tal? 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 Voy a grabar el torneo de Champion desde el principio de temporada. Así que os traigo aquí las partidas para que las veáis, para que las disfrutéis, para que veáis cómo fueron las partidas y cómo llegamos a ganar el torneo. Así que nada, es un directo así que ya sabéis qué va a pasar. Se os va a escuchar mi voz, no se va a escuchar las voces de Duran en este caso. Así que bueno, vais a disfrutar de mi voz leyendo el chat, contestando a gente, no pasa nada. Pero bueno, antes de ver mis medios sociales que os fijan por aquí en pantalla. Y nada, disfrutad de las partiditas Hostia Yo quiero dar un paseo, no da ni tiempo A ver que pasa chavales Estos vienen de jugar Me ha empujado O sea, cero Me pongo nervioso Me muñeco los gritos No puedo Que pobre Me gusta jugar sin turbo Me pongo nerviosa Me cago en quita Que me pongo nerviosa ya, malo Ya entró un bucle malo, así que Venga, tranquilidad Relaxing Ojo al Max No puedo, creo Si Por ti me la... Es la final, Nico La final, la final Casi de día ¿Cómo que gol? Tienes que apostarlo a nosotros No me creo que seas tú, Milán No sé si tienes mi sub Así es cierto Así es cierto O sea, si no le vas a dar Mejor no digas nada Pero no digas Luego no lo hagas Eso es que está feo Luego vendrás dentro de cinco meses No Yo no me acuerdo de eso Solo que aquí en Twitch No lo puedes borrar Aquí queda todo guardado ¿Eso va a gol? Y mío además Qué bonito Golcito Por tu conejo Si es conejo Let's go 1-1 Chavales Hostia Vaya No hay ángulo ahí Vale Después de follow Gracias, Sar Oye Qué pesados Pero me has dejado sin turba No sé si ha ido bien o mal Pero me sirve Pero me sirve No puede estar No veo nada Me ha empujado Estoy a cero No es que no tengo turbo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No No Que caiga Voy No tengo turbo Me ha dejado sin turbo Cuidado Estás tú solo Vale No hay que salió para ahí Y no salió para la partida nuestra No es No es No es No es No es Que me rebote mi coche A ver, esto está ahí Vaya Hostia No sé, aquí vas Estáis en los dos Sí, pero estáis en los dos Se va a explotar No, Rubén Vale, a ver A ver, ¿qué pasa? Me he quedado sin turbo Un ojo se lo hace Ya estaban ya todos Yo no tengo turbo tampoco Se han llevado todo el turbo a ellos Mierda Se ha llevado tres el turbo a ellos Bueno, se me ha caído encima Se me ha caído encima Hostia Joder Vale Ojo No tengo turbo Tampoco No Dios Me están llevando hasta los ojos ya Vale No me jodáis F Me están llevando los ojos de verdad Buena Dios mío Dios mío No estoy llorando a poste, chavales Solo que cuando me concentro pestañeo menos Entonces me lloran los ojos Igual te da 24 horas Gracias, chavales Falta uno por darle Dios mío Estoy más tensa que Tensini Gracias por los folos Muchas gracias A los que me estáis siguiendo, chicos Come un Va, va, va Voy a beber agüita Como ganemos me parto los huevos, eh Una subida de suerte, hombre Pero la verdad es que una subida de la suerte, sí Voy No me da tiempo a recuperar Los ojos Pero es que estos son bonillos No se ha costado bastante como estos Me empujo Yo me había empujado Hostia La muevo No tengo turbo Estoy a cero La tengo La tengo Vale A ver que hace este Vaya, así que le voy a mover A ver que hay alguien Vale Me estoy mareando Me estoy mareando No lo entiendo ¿Qué foto con el diablo has hecho antes de este torneo? Cuando dijiste que estabas tumbado ¿A qué te refería? Es que estoy muy nerviosa Es que estoy muy nerviosa Me están temblando las manos Que flipas No sé, estoy muy nerviosa Estoy intimidada O sea, estoy en shock Estoy nerviosa O sea, de verdad Me están temblando las manos No quiero ir No tengo turbo Estoy nerviosa ¿Qué das por la raíz? No, no la ha soltado Me sirve Es como no hace falta que haga nada Solo la fallo y se lian Literalmente Rubén Get a gente es un jefe así Entonces me intimidan Vale No me salió como quería Vaya No voy a ver nadie para matarla Que voy avisando Joder Como le gusta explotar No veo Joder Tenía algo de boost Los han liado ellos Mira Yo ahí a uno por hora Es como chavales Es que no me pongo nervioso hasta a mí No es por igual Pero La situación intimida Y ya cuando me dicen No te pongas nerviosa Pues me pongo más nerviosa No pasa nada Regateo a todo el mundo A todo el mundo He dicho O sea Para algunas que no soy una cagada Y para otras No lo sé Para algunas que no soy una cagada Y para otras me la juego No tiene sentido Dime que entrar Vaya Vaya Culpa mía Pero me voy a explotarlo Me ha salido Mal Pero esto me sale bien Si es que Let's go Me sirve